Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Santísima Virgen María, murió, fue sepultado, rezo y doy entre los huertos y está atentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, Señor y la Lorde mía, hoy por el sacramento de la confirmación se le da de manera excelente como los apóstoles en el día de Pentecostés. Sí, creo. Creen en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí, sí, creo. Todos aclamamos diciendo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame abundantemente al Espíritu Santo sobre estos dos hijos adoptivos, quienes han renacido a la vida eterna por el bautismo. El mismo Espíritu Santo los confirme con la abundancia de sus dones y confortados con esta moción, los perfecciona en su configuración a Cristo, Hijo de Dios. Confirmados, inclinan la cabeza. Envía sobre ellos el Espíritu Santo para que concedles espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia de piedad y cólvalos del espíritu de tu temor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora procedemos al segundo rito, la unción con el Santo Crisma en la fe.